www.achiras.net.es, el portal de Girón. El movimiento político creando oportunidades es un movimiento de vida jurídica legal desde hace varios años atrás y en lo que respecta al Cantón Girón comenzamos con la estructuración de la directiva cantonal, creación de las directivas parroquiales de Asunción y San Gerardo. En ese sentido, en días anteriores me nominaron al director cantonal, entonces estamos con ese objetivo y con ese propósito de organizar, buscar nuevos líderes para participar en las elecciones seccionales del año 2019 que son justamente alcaldes y juntas parroquiales. La prioridad principal ha sido buscar a nuevos líderes. En ese sentido, se han barajado algunas opciones, pero hasta el momento tenemos un precandidato, como se debe conocer y así está en el Código de la Democracia. Todos son precandidatos hasta que se oficialice la designación. Nuestro precandidato a la alcaldía de Girón es justamente el doctor Freddy Abril. Todavía estamos queriendo consolidar, como digo, esta candidatura, inclusive estamos haciendo una especie de sondeo, como digo, buscando líderes, jóvenes líderes, que nos respalden a estas nuevas propuestas, de tal manera que vayamos con gente nueva, con nuevas ideas a las próximas elecciones seccionales. Creemos en el doctor Freddy Abril, un personaje que ha hecho historia ya en nuestra tierra y creemos que vamos a estar representados. Sin embargo, pues, como digo, habrán solemnidades legales a mediano tiempo para que se concrete esta precandidatura o candidatura. Tenemos una directiva cantonal, tenemos una directiva parroquial de la Asunción, que está representada por la señora Nancy Anguizaca en la Asunción. También tenemos una directiva en la parroquia de San Gerardo que nos representa a la señora Noemí Xuxingo. Son personas que ya están trabajando y están asimismo llegando a nuevas personas para aglutinar a nuevos personajes que nos representen, que coordinen con nosotros las fuerzas vivas políticas del Cantón Girón. Siendo nuestro propósito llegar a la alcaldía, porque ese es nuestro único propósito, llegar a la alcaldía con gente nueva, con gente diferente, como las juntas parroquiales y sus presidentes. Tenemos ya un cronograma, un cronograma de objetivos planteados para la próxima administración. Una de las principales propuestas que ya hemos conversado con nuestros precandidatos, entre ellos ya mencionado, es atender básicamente la educación, el deporte y la salud. Invitamos al pueblo de Girón a engrosar nuestras filas para seleccionar candidatos, ya que nadie somos dueños del partido, por el contrario, somos de puertas abiertas para escogitar o seleccionar a los más respaldados de nuestra ciudad de Girón. ¡Gracias!